Este viernes 25 de noviembre, ¿cómo andas Alberto? Feliz, feliz viernes. Buen día Cristian, ¿cómo te va? Feliz viernes para todos. A ver, cerrando la semana, qué lindo. A ver, elecciones en la provincia de Jujuy se confirmó el día 7 de mayo. Bien. 7 de mayo vamos a elegir gobernador, vicegobernador, intendente, diputados provinciales, concejales, y también vamos a elegir los convencionales constituyentes. Recordando que va a haber una reforma de la constitución, bueno, se va a hacer en forma conjunta la elección de constituyente con la elección de gobernador, vice, etc. O sea, dos boletas distintas, vas a tener que sacar una y una, digamos. Puede ser que haya mismos nombres en las dos boletas, porque puede ser candidato a diputado y a su vez ser candidato a convencional constituyente. Es algo factible, digamos. Así que la elección va a ser, reiteramos, el día 7 de mayo, ya está definido, va a ser anunciado en el día de hoy. Tema salud, hoy está plenamente vigente también, hay una marcha en horas de la tarde, hay marchas en todo el país, hay, a ver, en Salta hoy hay paro en los hospitales, no hay atención de consultorios externos. Realmente el tema salud está instalado por todos lados como una problemática generalizada. ¿Te acordás lo que pasó en la ciudad autónoma de Buenos Aires y con el tema de los residentes? La problemática de residentes es una problemática nacional, la falta de especialistas en determinados lugares es una problemática generalizada. Lo escuchaba ayer casualmente al diputado Rubén Rivarola también del Partido Justicialista cuando visitó a la gente de Hacienda para mostrar los números del presupuesto, hablaba también de mayor presupuesto en salud. Me parece que el tema salud requiere sí o sí una atención distinta con reformas mucho más profundas. Hoy, por ejemplo, en el sector privado, porque esto no es un problema solamente del sector público, esto también quiero dejarlo claro, pero hoy, por ejemplo, en el sector privado, a las 12 del mediodía, Salud Jujuy, que es la entidad que agrupa prácticamente a todos los sanatorios, le corta el servicio a las 6 principales prepagas. Hablamos de OZ, de Deomin, de Sancor, de Swiss Medical, así a las 6 se le corta, a las 6 prepagas principales no van a tener atención sanatorial a partir de las 12 del mediodía. Esto lo chequeé un minutito antes de entrar acá. Esto puede ser que en el transcurso de la mañana haya un acuerdo, pero lo que quiero graficar en esto es el problema que hay en la salud, que no es un problema solamente, vuelvo a reiterar este concepto, de la salud pública, es un problema generalizado. Hoy hay novedades con el juicio de Vialidad. ¿Qué novedades hay? Hoy va a hablar Julio De Vido, o sea, empiezan los alegatos de los acusados, son las últimas palabras, digamos, antes de que tengamos sentencia. Hoy habla Julio De Vido, posiblemente también hable Lázaro Báez. Van a hacer 3 sesiones, la que habilitaron la Cámara, habilitó 3 sesiones para que hablen los 13 acusados. Cristina Fernández de Kirchner está puesta para el día 29, para el martes que viene, ¿sí? Y de ahí, ese mismo día martes, se va a anunciar en qué fecha va a ser la sentencia. Eso lo va a anunciar el tribunal. Muchos hablan también de que es muy factible que exista una gran manifestación organizada por el kirchnerismo para esperar esta sentencia, que sospechan que puede ser muy dura en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Pero todo esto son... Estamos hablando de suposiciones, que es la realidad. La realidad es que hoy Julio De Vido va a hablar con toda seguridad. Posiblemente también Lázaro Báez diga sus últimas palabras. Ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados. Más allá de los temas tratados, creo que gran parte de la atención estuvo puesta en las expresiones de José Luis Esper, donde tuvo una locución durísima, durísima, contra Ebe de Bonafine, por eso de todas las cosas. Y en el último también contra Néstor Kirchner, ¿no? Ladrón, de Corrupto, de una sesión dura. Le contestaron también de todo. Me parece que estos debates son los lugares donde se tienen que dar este tipo de debate, ¿no? Los fueros casualmente son para esto, para las expresiones que se digan en el uso, ¿no es cierto?, de la gestión como legislador. Pero fue muy, muy duro, ¿no? Vamos a repetir los conceptos, creo que la gente lo puede ver. Hace muchísimo tiempo que no veía una respuesta muy, muy dura. Y que creo que José Luis Esper ha sabido capitalizar el sentir de la gran mayoría del pueblo argentino. Sinceramente, creo que el homenaje a Ebe de Bonafine no es un homenaje merecido, es una cuestión muy polémica. A mí es modesto entender, una persona despreciable, que no ha tenido compasión con nadie, que ha tenido expresiones. Esta dureza que veo ayer, es nada con la dureza que tuvo permanentemente Ebe de Bonafine a la hora de agraviar, de insultar y de transformarse en una espada política del gobierno de Néstor y Cristina. Para mí no merece el más mínimo de los respetos. Y creo que ayer Esper lo dijo de esta manera y supo capitalizar el sentir, lo reitero, de muchísima gente. Pero bueno, lo dijeron en este ámbito, ¿no? Que es el ámbito donde están instalados estos debates. Pero hace mucho tiempo que no escuchaba tanta dureza en un discurso político como el que se vio en el día de ayer. El tema del acuerdo con Estados Unidos ha tenido fuerte vigencia porque tiene distintos tipos de situaciones, ¿no? Ayer se habló de esto, de la posibilidad de un blanqueo que está acordado ya con Estados Unidos, una ley de blanqueo que se podría tratar antes de fin de año, donde se aspira a traer mucha plata con esto, donde se hace mucho hincapié en el blanqueo del año 2017, que lo hizo Macri. Mucha gente blanqueó, pero dejó cosas sin tomar. Bueno, ahora lo que se espera es captar todo esto, donde hay muchísima plata. Se habla de más de 100 mil millones de dólares. Hasta acá es la parte donde dicen que ya hay mucha gente que viajó a Estados Unidos y empezó a sacar fondos, empezó a retirar los fondos de acá. De todas maneras, esto se puede pedir el detalle a la fecha de atrás. No cambiaría mucho, ¿sí? Pero más allá de esto, hay un tema que no se lo dice. Yo ayer lo estuve leyendo, que el acuerdo se podría caer y se anunció varias veces y no se firma. Y la pregunta es, ¿por qué no se firma, Cristian? Y se puede caer el acuerdo. Pero ¿por qué? Hay condiciones que pone Estados Unidos que son muy rígidas. Podría caerse porque la firma está bajo un modelo que se llama el modelo FATCA. ¿Qué es el modelo FATCA? Es una ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el exterior. ¿Qué dice Estados Unidos? Lo que quiere es la absoluta certeza del uso que se le va a dar a esto. Porque pretende la protección de los datos, que no tenga un uso político. Argentina tiene una característica. A ver, le vamos a dar los datos. ¿Qué va a hacer el gobierno de turno? ¿Lo va a usar para perseguir a la oposición? ¿Se va a hacer los tontos con...? O sea, ¿de qué manera va a usar esta información? ¿Va a empezar a filtrarse a la prensa? Está absolutamente prohibido. Y de suceder eso, inmediatamente se cortaría el acuerdo y se cerraría todo tipo de información. Argentina, a México se lo hicieron dos veces ya esto. O sea, si vos vas a pretender usar esta información para atacar a la oposición, te vas a hacer el distraído con las cuentitas que tengan, lo que son del oficialismo, o con los empresarios amigos, y lo vas a usar políticamente, bueno, Estados Unidos está pidiendo muchas garantías en este tipo de cosas. Y son garantías que no sé sinceramente si Argentina, por su trayectoria, las puede dar. No sé si las puede dar. No tenemos buenos antecedentes en este tema. Así que es lo que hoy también estaría faltando. No se lo dice, pero te lo cuento. Esto va a ser noticia con toda seguridad. En los próximos días está pidiendo garantías a Estados Unidos al respecto. No sé cómo se puede garantizar. El tema del petróleo en Vaca Muerta. Ayer he leído artículos muy interesantes en esto, pero hay una pelea muy grande en Vaca Muerta que podría de alguna manera complicar. Si bien es cierto, se está avanzando en la obra. Ayer han hecho una presentación de una nueva máquina que obtiene la capacidad de soldar al triple de la velocidad de lo que se está soldando hoy. Esto podría acelerar. Tiene un plazo del 20 de junio para terminarse el gasoducto. Hasta acá, todo esto es lo que uno desea fervientemente que funcione. ¿Por qué deseamos fervientemente que funcione? Porque el balance comercial de la exportación de petróleo y de gas del último año ha sido de 5.000 millones de dólares de pérdida. Quiere decir que hemos tenido que comprar en el exterior 5.000 millones más de lo que hemos podido vender. Y con este gasoducto, el cálculo que se hace es que vamos a pasar a una balanza positiva de 9.000 millones de dólares. O sea, hay 14.000 millones de dólares de diferencia. Forma gran parte de la posibilidad que tiene Argentina de empezar a salir de su déficit fiscal. Esto es, creo que no vamos a descubrir nada si decimos que es absolutamente clave. Ya no es un problema de partido político. Acá no puede interesar, hay que allanar todas las cosas y que se haga esa obra con la mayor celeridad. No puede interesar a quién, de qué gobierno lo hace. Sea que sea, es una cuestión de Estado. Y tenemos un déficit con esto. Porque se llama Néstor Kirchner, Cristian. Quiere decir que hace 10 años que estamos dando vuelta con esto y no podemos hacerlo. Y pasó también el gobierno de Macri. Esto no es una crítica a un gobierno en particular. Macri tuvo 4 años y no pudo avanzar con este gasoducto. Y fíjate lo importante que es. Número uno. Pero ¿qué pasa? Se hizo una licitación para ver quiénes son las empresas que van a exportar acá. En los 10 meses que van de este año, nosotros de exportar petróleo por 1.404 millones de dólares el año pasado, en 10 meses, este año hemos exportado 3.226 millones de dólares. Fíjate lo que estamos hablando, el triple. Más del triple, ¿sí? Y esto, ¿sabés por qué? Por el valor del petróleo. El petróleo costaba 25 dólares el año pasado y vale 90. ¿Y sabés por qué ha sido esto? Por la guerra. Por eso, cuando hablamos del tema de la guerra, cómo nos ha perjudicado a la Argentina, hay que poner una balanza a todo. Porque nosotros también exportamos grano, nos subió el valor de los granos. Exportamos petróleo, como está acá, nos subió el valor del petróleo. O sea, hemos ganado y hemos perdido. A ver, hay que ver en la balanza cómo nos ha ido con la guerra. En otras guerras anteriores, la Argentina salió fuertemente posicionada porque exportábamos alimento y el mundo requería alimento. Hay que analizar este tema y no hay que quedarse con el discurso político. Pero en este tema de la extracción de vaca muerta está el problema. El gasoducto va a permitir extraer 36.000 metros cúbicos de petróleo crudo. Hay 8 empresas que están trabajando fuertemente. Acá se hizo una licitación. Las empresas ofrecían cuánto querían utilizar el gasoducto para sacar su petróleo. ¿Cuánto fue este número? 130.000 metros cúbicos. O sea, licitamos una capacidad de 36.000 y se presentaron ofertas por 130.000. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una potencialidad con la necesidad de construir dos gasoductos más a la par del otro, porque estamos en condiciones de exportar muchísimo más. O sea, de sacarle a vaca muerta toda la leche que tiene, que es muchísima, y que no queda más de 25 años para hacerlo, porque hay un cambio en la matriz energética que lo estamos viendo todos, ¿no es cierto? Por eso hablamos de litio, hablamos de otro tipo de energía renovable. Bueno, en este marco, ¿qué ha pasado en la licitación? Se presentaron ocho empresas, una de ellas, Chevron. Parece ser que Chevron usó algunas cuestiones que permitían el pliego, pero que podían ser cuestionadas judicialmente. Hay mucho temor de que esta situación judicial exija un planteo que paralice la obra. Quiera Dios que esto no pase. Digamos, que corra por carriles distintos, que la obra se haga y que logren solucionarlo extrajudicialmente. Pero habla a las claras de la potencialidad de lo que puede llegar a significar vaca muerta de cara al futuro. O sea, cambiar completamente esa balanza comercial que tenemos y ser realmente un proveedor de gas y de petróleo al mundo muy, muy fuerte. Pero es increíble, porque nos vivimos peleando entre nosotros y no podemos generar ni siquiera la infraestructura para poder sacarlo. La Corte Suprema de Justicia ayer decidió que el tema de la coparticipación en el juicio de Ciudad Autónoma, Buenos Aires y Nación, lo va a postergar. No se sabe hasta cuándo, pero se declaró competente para analizar la cuestión impositiva. A ver si te lo logro explicar como para que la gente entienda. Cuando Nación le quitó arbitrariamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las coparticipaciones, se la bajó en un punto y le quitó el recurso. ¿Qué hizo Rodríguez Larreta? Se hizo aprobar una normativa donde a las tarjetas de crédito le cobraba un porcentaje, sobre todo los gastos en tarjetas de crédito. Pero ¿qué pasa? Las tarjetas de crédito tienen su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde están las casas centrales de los bancos, pero los gastos, las tarjetas de crédito lo haces vos, lo hago yo, lo hace toda la gente de todo el país, de todas las provincias. Todos los ciudadanos argentinos están aportando algo que termina tributando en la Ciudad Autónoma. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Vamos a analizar esta cuestión impositiva para ver en cuánto ya ha compensado la RETA y en función de esto vamos a ver también. Te están anticipando que el juicio va a salir en contra de la Nación, pero no te están anticipando el monto, donde el número que hacían todos los estadistas era a ver cuánto le han quitado, cuánto significó este 1%. La Corte, ¿qué es lo que dijo? Vamos a compensar, vamos a ver qué es lo que ya ha recuperado con este tipo de acción, porque todos estamos pagando en la tarjeta lo que recauda la Ciudad Autónoma. Creo que ha sido lo más claro posible, digamos, para entender cuál es el problema en este tema. Cambiemos de tema. Más estuvo con los empresarios ayer en el Hotel Olvear, habló de inflación, del presupuesto, habló de tantas obviedades que realmente me llama poderosamente la atención, pero se marcaron algunas cosas en la cancha y tuvo algunos conceptos como hay que acostumbrarnos a que las elecciones no se ganan con una política fiscal expansiva. Le habló a Cristina, le habló a Máximo Kirchner, le habló a la Cámpora, le habló, no sé, porque llegan los planes platitas y todo, ¿no es cierto? Que es esto, esto que dijo lo va a enojar a Cristina, lo va a enfrentar a los dos, los empresarios. Algunos aceptaron calladamente, otros hablaron, como habló el presidente de esta convención, que es a su vez vicepresidente de la sociedad rural y dijo que en estas condiciones no se puede trabajar, pero bueno, los empresarios por ahí son demasiado, demasiado, a ver, genuflexo, por usar un término, se callan demasiado, tienen a veces la cola bastante sucia y por eso tal vez se callen, o sea, necesitamos también, ¿no? Otro tipo de situación en esto y que por ahí las cosas se expongan de otra manera. Mientras esto pase, el dólar está imparable, el Blue 319, el MEP 315,37, el contado con liquidación 325, el dólar Qatar 344,48 y el turista 301,42. Con este tema del dólar turista te cuento que hay mucha bronca. El 4 de noviembre anunciaron, si vos te acuerdas, un dólar para que el turista que viene de afuera paga con una tarjeta emitida en el exterior, se le reconozca el valor del dólar MEP. Esto lo explicamos acabadamente, o sea, en vez de ser, o a valor de hoy, 313,44, le reconocen 171,25, que es el dólar oficial. Entonces la cuenta, que era, ponele, 17.100 pesos, se transforma en 100 dólares cuando tenía que ser menos de 50, porque tenía que reconocer solo a 313. Bueno, hasta hoy no está instrumentado. Hoy en la Nación hay ejemplos concretos con nombre, apellido, con escaneo de la factura, de la liquidación. Hasta hoy no está. Hay muchas cosas que se anuncian, que la damos por hecha, que no están. Pero estas cosas hacen un daño terrible. Porque después vos querés instrumentar una norma, le mentís a los extranjeros, los extranjeros no están acostumbrados a la mentira, Cristian. En la Argentina acostumbramos a mentir. En los extranjeros no están, en la mayoría de los países no están. Entonces este tipo de cosas, te quemás con leche una vez y la vaca no la querés ver nunca más. Cuidado con este tema, no juguemos con estas cosas, tenemos que ser prolijo. Más atiene este problema, más hay un vendedor de humo oficial y te anuncia cosas y te dice y te llena la cabeza. Nosotros creemos que están y la realidad es que no hay absolutamente nada todavía. Se nos ha ido el tiempo. Abrazo grande, buen fin de semana para todos. Te vemos el mediodía, Alberto. Nos vemos el mediodía. Sí, señor. Escucha y mirá Arriba Jujuy Radio en Televisión. Si necesitas comunicarte con el 4, tenés todos estos medios de contacto. 0810-444-5900. El 4.